Bien, ya es momento de revisar las noticias internacionales. Estamos junto al editor de esa área, Carlos Greig. Carlos, ¿cómo estás? Bien, estamos atentos a lo que está ocurriendo en California a esta hora. La imagen, ahí está, es evidente de lo que ha estado ocurriendo. Se habla de una sucesión de tormentas, una hilera de tormentas, una tras otra, que no dejan descansar este territorio en la costa pacífica de Estados Unidos con hasta 35 centímetros de agua en zonas altas del centro y del sur de ese estado, dado que es gigantesco, pero que afecta principalmente, en este caso, no a las zonas más populosas, ¿no? Santa Bárbara, California, Los Ángeles, San Diego, ¿no? Pero sí hay varias zonas hacia el interior que se han visto afectadas por estas tormentas y lo peor de todo es que una nueva tormenta va a golpear en los próximos días a este estado, de acuerdo a las estimaciones. Está revisando el pronóstico del tiempo y, claro, en el dibujito ahí, lluvias para todos los días, toda la semana, algunas pausas en algunos días, pero en general sin parar, sin darle tregua a estas inundaciones que están sufriendo en California. Claro, y las imágenes son también evidentes de cómo han afectado a diversos sectores poblados, algunos rurales, en la zona de San Francisco, en el Valle de Sacramento, en la Bahía de Monterrey también, y hay una situación puntual y que tiene que ver con cómo lo que ocurre en el verano afecta después en el invierno. Me explico, zonas afectadas por incendios forestales devastan la tierra, las zonas de bosques, las quebradas, y en esas pendientes queda el terreno reblandecido y es el mismo terreno ese que se ve afectado luego por las lluvias y las inundaciones y generan deslizamientos de tierra. Qué complejo, porque claro, en otra época del año, las noticias que habían estado llegando desde California eran precisamente por estos incendios forestales incontrolables y ahora con estas lluvias, aún peor. Claro, es lo que va, hemos hablado tantas veces con Alejandro Sepúlveda, con Roberto Sáez, del calentamiento global y lo que provoca en determinados momentos de intensificar los efectos lamentables para los seres humanos, para la vida de lo que ocurre con la meteorología. En este caso, en California, se habla de cerca de 14 personas fallecidas, al menos hasta esta hora. En las últimas horas había dos personas que murieron luego de que la caída de los árboles les impactara directamente y por eso entonces también se incluyen en la lista de fallecidos, además de los más de 560.000 hogares en California que están sin electricidad. La localidad más afectada se llama Montecito, es una localidad más bien pequeña, pero que tiene algunos lugares donde hay mansiones, hay casas famosas entre ellos. Ahí ustedes ven a la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, que tiene su casa, una de sus casas en Montecito. Y vean ustedes ahí lo que ocurre. Tuitea, sube este video, donde el agua de un riachuelo comienza a crecer y afecta directamente a la casa donde ella estaba ubicada. Pero además ella tuitea que las autoridades le habían aconsejado refugiarse en su casa en vez de evacuar. En su misma casa. Que ahí iba a estar a salvo. Esa había sido la recomendación. Claro. Y luego ella ve que claramente no era la recomendación más segura, porque pese a que estaba en un terreno más alto, el agua ya había alcanzado la zona donde ella estaba refugia. Claro, porque entiendo que lo que ella describe es que ahí lo que se ve detrás es algo que habitualmente está seco. Claro. O con muy poca agua. O al menos un estero, pero con muy poco caudal. Entonces, muy indiferente a la imagen que se puede ver ahí en la pantalla. Miren, revisamos lo que menciona en este video que subió a sus redes sociales. Montecito está bajo evacuación completa a todo el pueblo. Este es el quinto aniversario del incendio y deslizamiento de tierra que mató a tanta gente y la gente perdió sus hogares, sus vidas. Esto es una locura en el quinto aniversario. Estamos teniendo una lluvia sin precedentes. Este arroyo al lado de nuestra casa nunca fluye, nunca. Probablemente alrededor de tres metros de altura y va a subir otro metro y medio más. Tenemos caballos listos para evacuar. Necesitamos ser más amables con la madre naturaleza porque la madre naturaleza no está contenta con nosotros. Hagamos todos nuestra parte. Manténganse a salvo todos. Stay safe, everybody. Stay safe, everybody.